Muy buenas tardes, miren que bonitas bateas están aquí hechas por Facundo y su familia Ahí está su señora, ¿cómo está? Entonces, quiero que vean estas bonitas bateas que acaba de hacer Facundo Chequen nada más su bonito color Fue bonito trabajo Facundo, como siempre, ¿cómo ha estado? Bien, bien Fabián ¿Andaba en el rancho por allá? Sí, fíjese ¿Y cómo le ha ido? Bien, bien, ya tenía unas cuatro semanas por allá ¿Qué andaba haciendo? Pues allá andamos en los quehaceres de rancho, en los cercos Ah, ándale ¿Y los plátanos? Allá están todavía A ver, vamos a dar una vuelta, ¿ya va a ver, no? Sí, ya va a ver Con el favor de Dios Muy bien, miren que bonitas bateas, que están preciosas, he Hay mucha gente que estaba preguntando por bateas, pues ya voy a tener disponibles Es que Facundo andaba trabajando en el rancho allá Ya vamos a tener, con el favor de Dios ¿Estas son de cuántos? Están para cinco kilos Cinco kilos Cinco kilos Cuatro Estas son para cuatro Cuatro Estas son de tres Estas son de seis Son para seis kilos Para los tamales, está excelente Ahora para, miren Esta me gustó mucho Esta de uno Y esta de dos Este de uno Ah, esta de uno Y esta de dos Y esta de dos Están muy bonitas estas, Fabiana Bien bonitas Facundo Se miran muy bonitas Muy bonita madera ¿Están haciendo más allá, no? Sí, todavía están haciendo así Ahora vamos para allá para la fábrica Para el taller Tiene don Pancho también Pásale, Fabián, mira Permiso, con permiso Vamos al taller Donde hace Facundo Sus Las gallinas Están las gallinas ponedoras Las gallinas ¿Usted es material, Facundo? Sí, Fabián Aquí está la pulida ¿Esta que está haciendo usted ¿Cuántos kilos es? Esta va a ser como para dos kilos ¿Dos kilos? Sí Muy bien Y aquí están unas forzadas Mira, Fabián Esta es para un kilo ¿Un kilo? Sí Están listas para Para mi proceso De aquí ya me la llevo Esta es la cabeza de su esposa, ¿no? Sí Esa es la chazuela Es que saca todo Sí Muy bien Fue como Mucho material, miren Sí, traje bonita madera De hecho, por casi toda la que traje Ya le hicimos esta semana Sí ¿Echaron ganas, no? Sí, le echamos ganas Sí Hicimos Hicimos cuatro días de trabajo Pero fue una semana Porque trabajamos hasta las Hasta las once de la noche Todo el día Sí Por eso nos rindió mucho Pues ya tengo batallas disponibles Ahí lo voy a poner a la venta El día Como Como teníamos descanso Pues le entramos con ganas A mi hijo, mira Y ya veo Eso es todo Miren, aquí está Por terminar una batalla Ya Feliz hijo de Facundo Muy bien Se pueden ver Ahí está lleno de acerrinche De polito que va coltando la madera Muy bien Facundo Saludos a los que nos están viendo en vivo aquí Vamos en casa de Facundo Oiga Facundo, ahí sigue yendo para donde mismo Donde fuimos allá Sí, donde están los Por el arroyo este Sí, los plátanos allá Ya me queda esta semana de trabajo Allá nomás Allá en el rancho Y a la otra semana Ya traigo más material Y ya le hago más Muy bien Es para la gente Que se haga servido Sí Ya de aquí a 15 días Va a haber otra vez La servida Muy bien ¿Y ahorita van a seguir haciendo esto o mañana? No, ahorita la vamos a seguir Y queremos hacer platitos y chiquitos también Ah sí, me han pedido muchos platos Ahora para el menudo Para diciembre Muy bien Llego a ver Lo que alcance a hacer ahora en la tarde Es que ya mañana me voy temprano Ah, mañana se regresa Sí Muy bien Facundo Bueno pues Aquí ya va a haber esas bateas Para Las personas que me han estado pidiendo Lo voy a poner a la venta el día Si no mañana o pasado Para que me contacten Y ya Pues Se hagan de una batalla Lo voy a mostrar otra vez La batalla que están listas ya Vean que bonito color Muy bonitas ¿A cuándo viene Panchito a ayudarme? ¿No Panchito? ¿Va a ayudar a hacer bateas? ¿Le va a ayudar a hacer bateas? ¿A cuándo viene? Para que me ayude a hacer bateas ¿Eh? Bueno Ahora pues Esta batea la usan mucho para amasar La masa O para los tamales Para hacer tortillas Para poner las tortillas que van saliendo El pan Hay muchas maneras Muy bonitas La usan mucho para Para amasar las mujeres Tortillas O hacer los Para amasar para los tamales Cuando venía ¿Dónde este? ¿Dónde este? ¿Dónde? ¿Quién era? ¿Dónde? Muy bonitas Bateas ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Eh? Qué bonito color Y es un trabajo artesanal Hecho por la familia De Facundo Muy bonitas Andale pues Facundo Vamos a estar pendientes Gracias Andale gracias Saludos Javier Gracias a todos A la gente que nos está viendo En estos momentos Saludos Bendiciones Saludos Saludos Bendiciones